Podemos recordar los entrenamientos de María Luisa Calle y José Julián Velázquez en la consecución de lo que fue la primera y única medalla por el ciclismo de pista en unos Juegos Olímpicos para Colombia. Precisamente hace 16 años a María Luisa Calle le tocaba entrenar con los hombres, pues el ciclismo en esta modalidad en nuestro país aún estaba en pañales. Veamos. Era el año 2000, el nacimiento de un nuevo milenio y la pistera antioqueña María Luisa Calle Williams, a sus 29 años y de cabello corto, se alistaba para una seguidilla de triunfos y de títulos nacionales e internacionales. De la mano de su entrenador y hoy técnico del Team Medellín, José Julián Velázquez, hacía en el transmoto como entrenamiento para mejorar su sprint. Me tocaba entrenar con los hombres porque en esa época el ciclismo de mujeres no había muchas mujeres para correr, entonces me tocó prepararme con los hombres. Corría en el velódromo, hacía los chequeos con ellos. En este entrenamiento realizado en el velódromo Martín Cochise Rodríguez, con varios integrantes de la Selección Colombia, se preparaban con miras a los Juegos Bolivarianos 2001 en Ecuador, donde Calle obtuvo la medalla de oro en la persecución individual y comenzaba un ciclo olímpico exitoso para ella. Fui a Valencia a pasar unos ocho días antes de correr en Atenas, me preparé allá los últimos días, luego llegué a Atenas, corrí la prueba por puntos, fui medalla de bronce y no demasiado feliz. María Luisa también consiguió oro en los centroamericanos y del Caribe de 2002 y oro en Juegos Panamericanos en la persecución. Un año después lograría la medalla de bronce en los olímpicos de Atenas en la prueba por puntos.